Hoy han salido los Icon Swaps número 3 Y bueno, la verdad es que eSports en estos Icon Swaps se ha portado bastante bien La verdad que todas las recompensas son bastante buenas Los sobres, los Player Picks, los iconos son de momentos o top Y bueno, para conseguir todas estas recompensas vas a tener que jugar en este nuevo modo de juego de una liga para conseguir tokens Hoy lunes 10 de mayo han sacado los primeros 9 tokens Y los próximos 9 tokens los sacarán el 30 de julio Y bueno, la verdad es que los desafíos son bastante largos Primero pues tienes que jugar con la plantilla de la liga, Bundesliga y Liga Tienes que hacer siempre esos 3 desafíos Y después hay otros 6 más que se consiguen jugando Division Rival, FUT Champions y Squad Battle Pero bueno, en este vídeo os voy a enseñar cuáles serían para mí las mejores opciones donde podréis gastar vuestros tokens Y también voy a dar varias combinaciones que pueden estar bastante bien Así que dicho esto, empecemos Bueno, pues me he preparado esto en Photoshop para enseñaros básicamente mi tier list De qué es lo que yo veo mejor, de qué es lo que yo veo peor Y bueno, vamos a empezar Bueno, tengo 4 secciones, top está bien, me y F Y bueno, vamos a empezar ahí del tirón, vale Vamos a empezar con el primero Sobre 81 más 25 te piden un player pick Un token, perdón Y bueno, yo este simplemente es que lo pondría en F Voy a ponerlo aquí Porque, bueno, es que no creo que merece la pena Teniendo a estos otros O otros, hay otras, quizás otras opciones más buenas Bueno, si no tienes jugadores en el club y estás desesperado Pues bueno, puedes probar suertes Mínimo 81, así que No te aseguran ni hasta ni panel Y bueno, yo creo que este puede ser de los más flojitos De los Icon Swaps número 3 Después estaría este sobre 83 más por 25 Que te piden dos tokens Bueno, te pide pocos tokens Este sobre estaba bien al principio Me acuerdo que cuando los primeros Icon Swaps estaba bastante yo en este sobre Pero yo es que ahora mismo lo pondría en Me Que teniendo a este ¿Para qué quieres hacer? A este, ¿no? Y a este Teniendo a este sobre de 84 más Que son de 20 No son 25, pero son 20 Te aseguran al menos Seguramente un caminante Y en estos dos Este también en 83 Seguramente te aseguran un caminante Y en este no te lo aseguran Así que no veo por qué hacerse estos dos Teniendo este Así que este lo voy a poner en No lo pongo top Pero voy a poner en este Está bien Creo que Que ahí está bien Después sería el sobre de icono momentos Que te piden 5 tokens Y bueno Este Aquí tengo Una foto de todos los tokens Diría todos los tokens que hay La verdad es que te puedes arriesgar ¿Por qué no? Pero Es muy complicado que te toquen de los de arriba ¿No? Aquí tenemos a otro Otra imagen Es muy complicado Hay mucha Mucho por rellenar ¿No? Y bueno Esto puede ser que Quizás no sea la mejor opción Teniendo otros sobres Así que este lo voy a poner en En me Es que voy a ponerlo en me Por no ponerlo en f Es que no lo pongo en f Porque soy con un momento Si tienes suerte Por 5 tokens Igual te toca Tienes suerte Y te toca algo El siguiente sería Sebastián Svastiger 6 tokens Os enseño las estadísticas De Sebastián Svastiger Que son estas ¿Vale? 3 y 3 A estas alturas Quizás Se queda algo corto Pero las estadísticas No están nada mal En defensa está bastante bien En físico En pase seguramente No te falle ni uno El ritmo Ese posiblemente Sea de sus debilidades Disparo bastante bien Un box to box Agilidad y equilibrio Falla algo ¿Verdad? Que a estas alturas Pues bueno Quizás Está bastante flojo Esta estadística suya Pero bueno 3 y 3 Esto deja No sé Yo es que lo voy a poner en me Yo lo pongo en me Media 92 La foto Perfecta Preciosa Por cierto La foto es preciosa Del mundial de 2014 Preciosa Voy a ponerlo en me Por 6 tokens No creo que esté mal No creo que esté a Por F La verdad es que no creo que No creo que sea F Sobre de icono momentos O dots No Sobre de icono moments Más 92 Perdón Te piden 7 tokens 7 tokens Vamos a verlo así Con los momentos 92 más O sea que A partir de Fernando Torres En esta imagen Pues en esta Luis Figo Stoykov Que está en los tokens Del Piero Puyol Verkamp Estos ya son Los innormales Los mejores Que muy complicado Que tengo Que Eusebio Best Nazario Beckham Y bueno Estos son Estos son básicamente Y aquí en esta imagen Hasta arriba Vivaldo Esto es todo lo que te puede tocar Seguramente Te toque uno bueno A no ser que tengas Bastante mala suerte Este sobre está bastante bien Yo creo Pero claro Hay mucho Hay mucho Por ejemplo Geeks Que nadie me importa Hugo Sánchez Bueno Ni tan mal Vamos a ver en esta Pues Luis Figo por ejemplo En esta Son cartas que seguramente Vayan bien Pero quizás no No es lo que esperabas ¿No? Stoikov Que como te toque Stoikov Ya Vamos Apaga y vámonos Puyol Que he visto a bastante gente Utilizarlo Verkamp En fin Yo creo que Este sobre Puede estar bien Pero puede ser una F Tremenda Así que voy a ponerle en me Voy a ponerle en me Porque Que puede estar muy bien Y puede estar Pues tú puedes estar top También Pero Claro Es que Esto ya depende De tu suerte ¿No? De lo que Pero la suerte Que tengas en FIFA El siguiente Sería Stoikov Por 8 tokens Vamos a ver Estadísticas de Stoikov 4 skills 3 de pierna mala Eso la verdad Que es bastante Uff La verdad es que No lo veo Vimos un vídeo Que bueno Batista estuvo probándolo Y bueno Las 3 de pierna mala La verdad es que Se notan bastante Además Lo demás Pues las estadísticas Bastante buenas El equilibrio La verdad es que Seguramente Se cueste Le cueste bastante girarse Y bueno Definición Tiro Perfecto Ritmo También Pase También Muy bien Y bueno Por 8 tokens Igual Seguramente Pues si Si está desesperado Si te gusta Stoikov Vale Pero yo es que Yo es que Lo voy a poner en F Stoikov No veo que Que pueda Seguramente rinda bien Pero hay Muchísimas mejores opciones Así que lo voy a poner en F El siguiente Payer pick Icono Top 92 Más Te grande Icono Icono Top De 92 Te piden Esto Por 9 tokens Y bueno Vamos a ver Los iconos Top Que hay ahora mismo Tengo aquí una imagen Son todos estos A partir de 92 Mira Justamente aquí En esta Eusebio sería el El que más ¿Pero el que marcara? Ah no, 92 más No, entonces 91 Perdón Me he equivocado Bueno, hasta Hugo Sánchez De todo Nesta Zanetti Y geeks Y geeks Estos buenos Estos buenos Quizás Tienen más posibilidades Que te toque A uno bueno Que otro de momentos Pero No sé Es que Teniendo iconos Sobres de momentos Igual Deberías Igual renta más Guardárselo Pero no sé Esto al final Es vuestra elección Yo voy a ponerlo Por 9 tokens Voy a ponerlo Está bien Creo que puedes tener Bastante Si tienes suerte Seguramente Te toquen jugadores Muy buenos El siguiente Por 10 tokens Por 10 Payer pick De iconos Momentos Y aquí no te garantiza Nada Puede ser cualquiera Puede ser hasta El Tabans El Matador Crespo Toda esta gente Nakata Riot Hasta Hasta Pues hasta los mejores ¿No? Yo este la verdad Que lo voy a poner en F No veo que No creo que sea De las mejores opciones Por 10 tokens Y lo voy a poner en F Porque también depende Mucho de tu suerte ¿No? Siguiente Best 11 tokens Best Prime La verdad que a mí Este Best me encanta Siempre me ha gustado Best en FIFA Estas son esas estadísticas Muy completas 4 y 4 Está aceptable Se acepta Y bueno Las estadísticas muy completas Seguramente sea un jugadorazo Y bueno Yo creo que podéis rendir Bastante bien Y en tu equipo Seguramente encaje Sí o sí Porque Si Kono Va a tener química Siempre Yo este lo voy a poner Está bien La verdad O lo voy a poner Top Es que a Best A mí me gusta mucho Voy a poner en Top A Best Primer Top De este ranking Y por 11 tokens Yo creo que puede estar Bastante bien Bueno El siguiente Player Pick Momentos De centrocampista Más 92 Que garantiza Un 92 o más Y son 12 tokens 92 más token Moments Pues Bueno Pues aquí tenemos ¿No? Nepet Hasta aquí Pues bueno Este sería el margen La verdad es que aquí Puede tocarte bastante Porquería ¿No? Por así decirlo Hay bastantes cosas O jugadores Que no son utilizables Una pena que no sean utilizables Estos jugadores Pero bueno Elección Icono Player Pick Bueno Puedes tener suerte He visto a bastante gente Bueno Quien sabe Nunca se sabe Al final Esta suerte es relativa Voy a ponerlo en Me Uy Esto aquí se me Uy Estoy aquí liándolo un poco Bueno Voy a Así Que hay muchos Me Este ahí con Swaps Así Yo creo que así cabe bien El siguiente Puskas Por 13 Las estadísticas de Puskas Las tengo por aquí 4 skills y 3 De pena mala Las 3 de pena mala La verdad Que tira bastante para atrás El jugador posiblemente Preferido de Cacho Le pega muy bien Ritmo Yo creo que corre más De lo que pone en la carta Nunca la he probado Pero es lo que parece De lo que veo Regate bastante bien Pero claro 3 de pena mala Por 13 tokens Está muy bien Yo creo que este Puskas Está muy bien Sinceramente Voy a ponerlo en Pues está bien La verdad Por 12 tokens No por 13 perdón Creo que puede ser Una muy buena opción Y bueno Ahora el siguiente Sería el player pick Delantero 92 más De delantero A ver pues Pelé Garencha Baggio Thierry Henry Hugo Sánchez Raúl Van Dijk De Root Kakanok Lose Trezeguet Owen Stoikov Eso serían En esta primera imagen Lo que te podrían tocar Y aquí Nazario Puskas Kluiz Kluiz No Carlos Eusebio Best Verkamp Del Piero Stoikov Fernando Torres Ras Drogba Kluiver Landrup Y ya está Es que aquí Esto es relativo Esto lo puedes hacer O no Puedes probar suerte Hay muy buenos jugadores Delanteros Si necesitas a un delantero Sí o sí Pues ya está Estelo Si necesitas a un delantero Sí o sí O ya está Que simplemente eso Yo voy a ponerlo que está bien Porque es delantero Al fin y al cabo Y seguramente Si tienes mala suerte Mala suerte Son tres jugadores Que te pueden salir Así que como es un player pick Pues bueno Bueno yo creo que son de tres Creo que son de tres Seguramente sean de tres No creo que sea de cuatro Pues si no ya sería Bastante chetado Eso es por 15 tokens Que no sé si lo he dicho antes El siguiente sería Ferdinand Otro es 15 Central de garantías Es un central bastante bueno Ritmo Aunque la agilidad y equilibrio Quizás floja bastante Y encima este año Que es muy importante Que los centrales se giren bien Pero es un central de garantías Seguramente nunca te falle Defensa imperial Físico súper bueno Y pase corto también Que es una estadística muy importante En los centrales Está bastante bien Y el ritmo Bueno Cumple bastante bien Nunca lo he probado Probé el 90 en FIFA 20 Me parece un escándalo El moment seguramente Pues también Seguramente Pero Este lo voy a poner En top también Los dos ingleses A mi me gusta mucho Ferdinand Por 15 tokens Puede estar bastante bien Quizás Muchos tokens No por un central Pero quizás merece la pena Al final Estás cubriendo una parte De una posición de tu equipo Que es bastante importante Y bueno Y con Ferdinand Seguramente la tengas cubierta Al 100% 15 tokens El siguiente Player pick momentos 93 más Este Este cuidado Este Por 16 tokens 93 más Aquí a partir de aquí En esta Impresionante Lo que te puede tocar aquí Claro No es delantero No te asegura Ni un delantero Ni un Ni un centro campista Así top Pero puedes probar suerte Por 16 tokens Quizás son muchos No Quizás es jugar mucho Y jugar mucho Hacerte todos los tokens Para que Al final no te toque nadie Al final te toque un Gips por ejemplo Pero esto es relativo Como he dicho antes Esto es suerte Lo voy a poner Está bien Yo creo que Este sobre Seguramente caiga por mi parte Creo que voy a probar suerte Con esto Lo voy a poner en el medio Ya que tengo aquí espacio Voy a ponerlo aquí en el medio Y bueno Elección icono momentos Más 93 Voy a ponerlo en este rango Y el último Vieira Vieira Por 17 tokens Las estadísticas de Vieira Son estas Vale Vieira prime La verdad que Defensivamente Bastante bueno Sería Un centro campista defensivo Por ejemplo En la 4-4-2 En la 4-2-3-1 O en la 4-3-1-2 Sería seguramente Pues el que En tus funciones De equipo De la formación Pues sea el jugador Que se quede atrás El ritmo Yo creo que cumple bastante bien Normalito Porque al final Es un jugador muy alto Muy corpulento Y al final Eso yo creo que está bien Tiro Bueno Normal 78 de finalización Eso la verdad Aflojea bastante Yo creo que su aspecto Más carente Carece Es la agilidad y equilibrio Que le cuesta bastante Después Lo normal Lo que todo el mundo Espera debía ir a un jugador Corpulento Fuerte Que te gane Todas las entradas Y bueno Yo creo que Puede ser una buena opción Lo que pasa que 17 tokens Igual es mucho Le voy a poner Está bien Y bueno Esto Yo creo que este sería Mi tier list Mi top Está bien Me Y F Bueno He puesto a F Estoico Me hará una pena Pero bueno Yo creo que esto sería Chao 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 Chao